Para palo judicial para los defensores de los animales en Alemania, donde un tribunal ha dictaminado que la matanza masiva de pollitos machos por su inutilidad económica es completamente ilegal. No lo era por decreto desde hace unos años en el estado de Renaña del norte de Westfalia, pero dos granjas apelaron y la justicia ha terminado por darles la razón en un veredicto que la Federación Alemana de Bienestar Animal ha calificado de decepcionante. La eliminación de pollitos machos al poco de nacer es muy frecuente en las granjas de gallinas ponedoras de todo el mundo, ya que no ponen huevos y no se pueden aprovechar para carne, pues el crecimiento de estas razas es muy lento. Miles de millones de ejemplares son sacrificados así todos los años, la abrumadora mayoría gaseados.